Se nos rompió el amor De tanto usarlo, de tanto loco abrazo Sin medida, de darnos por completo A cada paso, se nos quedó en las manos Un buen día Se nos rompió el amor De tan grandioso Jamás pudo existir Tanta belleza Las cosas tan hermosas Duran poco Jamás duró una flor Dos primaveras Me alimenté de ti Por mucho tiempo Nos demoramos vivos Como fiel Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega Aunque no quieras Y una mañana gris Al abrazar Sentimos un frío Frío y seco Cerramos nuestros ojos y pensamos Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto usarlo